Hola, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a mi canal de Youtube Bueno, como habéis visto en la portada, hoy traigo complita de maquillalia ¡Dentro vídeo! Bueno, pues vamos a comenzar con el vídeo En primer lugar, quiero mandaros un saludo a todas las personas que formáis parte de esta comunidad Muchísimas gracias por vuestro apoyo y os mando un besito muy fuerte desde aquí Y espero que estéis todos bien Y bueno, aquellas personas que no me conozcan, mi nombre es Yolanda Y esto es un canal muy variado Te invito a que te suscribas porque es totalmente gratuito Y sobre todo que actives la campanita Porque así cada vez que yo suba un vídeo, pues Youtube te va a notificar que tengo nuevo contenido Y pues puedes ver el vídeo que subo Y pues nada, voy a comenzar a enseñaros los productos que he comprado Más que nada, este pedido le he hecho Porque últimamente estoy notando que se me está cayendo muchísimo el pelo No sé si os habréis dado cuenta Bueno, ya lo he puesto en mis redes sociales y en mi canal de Youtube Que me habéis visto que he cambiado de look Me he cortado el pelo y pues bueno Le tenía bastante más largo, muchísimo más Pero estaba notando que se me estaba cayendo muchísimo Y pues bueno, más que nada Me he comprado unas ampollas y un champú A ver si me fortalece un poquito el pelo Y pues bueno, en primer lugar os voy a enseñar el champú Que es este Es de la marca Revlon Pone aquí que es Revlon Profesional Pone que es para Champú anticaída Para cabello fino y debilitado Y pues bueno, es mi caso Porque le tengo súper debilitado Aparte de que le tengo muy fino y muy poco pelo Pues estoy notando que no tiene vida No tiene fuerza Y pues bueno, he decidido darle un corte Y a ver qué tal Entonces Si me va bien, pues repetiré O probaré otro Pero bueno, a mí la marca Revlon Es una marca que me gusta mucho Y bueno, según lo que he leído Va muy bien Entonces En productos terminados Pues os comentaré Qué tal me ha ido Y después Me he cogido estas ampollas Me he cogido dos paquetitos Porque vienen ocho ampollas en cada En cada envase Y pone que hay que usarlo De unos dos a tres meses Y de una a dos O sea que me tendré que lavar la cabeza Dos veces a la semana Entonces Antes de lavarme la cabeza Me tendré que aplicar esta ampolla Y bueno Me ha llamado mucho la atención Es de la marca Revuel Que también es una marca buena Pero me ha llamado muchísimo la atención Que pone que es De A ver si lo encuentro De chile rojo Entonces pone que se te puede igual Picar un poquito Pero bueno Son de cinco mililitros Cada una Aquí lo pone Son ocho ampollas Y aquí te pone Complejo termoactivo Para prevención De la pérdida del cabello Está enriquecido Con extracto de chile rojo Que tiene efecto estimulante Sobre los folículos pilosos Aporta nutrientes Y ayuda a prevenir La pérdida de cabello La combinación de aminoácidos Extractos de plantas Y queratina Hace que este producto Sea un excelente remedio Para fortalecer el cabello Dejándolo liso Y brillante Mejorando el volumen Y su fragilidad Y luego bueno Pues pone Modo de empleo Aplique una ampolla En el cuero cabelludo Realizando un masaje Y déjelo actuar De treinta a cuarenta minutos Y después Lave el pelo Con el champú Pone Para obtener mejores resultados Use de una o dos veces A la semana Durante dos o tres meses Es normal sentir Un poquito de ardor Y picor Que es porque está De chile Y bueno Sinceramente Me llamo muchísimo Muchísimo la atención Y he cogido Dos Dos paquetes Y bueno Pues ya En productos terminados Os iré comentando Que tal Por cierto El champú No os he dicho el precio Y os diré Que el champú A mi me ha costado Es de Revlon Anticaída Me ha costado Cinco euros Con noventa y cinco Y las ampollas He comprado Me han costado Cada una A tres euros Con noventa y ocho Y pues bueno La verdad El champú Ya le he probado Una vez Me ha gustado mucho Me ha dejado El pelo súper suave Luego tiene un color Así como Como anaranjado Y huele muy bien De momento Me ha gustado Así que A ver qué tal Después He comprado Como no Mascarillas Que sabéis que me encantan He comprado Estas Estas tres Mascarillas Esta es Me ha costado A un euro cincuenta Esta de aloe vera Me ha costado A un euro cincuenta Y esta pequeñita Que es de miel De la marca Ciaja Me ha costado Sesenta y cuatro centimos Pues bueno Esta de Ciaja Yo la he probado Más veces Es de miel Me encanta Te deja la piel Súper suave Yo me la suelo aplicar Y la suelo dejar De quince a veinte minutos Y luego me lo aclaro O sea Que esta La he probado Y sé que da buenos beneficios Porque me ha gustado Esta de aloe vera También la he probado Que está muy bien Esta es de careta Ya sabéis Que esta Te pones la careta Esta impregnada Impregnada De aloe vera Luego nada más Que te tienes que masajear Un poquito la cara Y ya está Estas de careta A mi la verdad Me gustan mucho Y también la he probado En varias ocasiones Esta para mi Es una novedad Además me ha llamado La atención Porque es una mascarilla Vegana Ahora todo eso Vegano O Todo Todo light Todo Pero bueno Yo nunca la he probado Es de nuez De Brasil Y bueno Pues están bien de careta Y En productos terminados Os comentaré Que tal Porque esta mascarilla Va a caer esta semana O sea Hoy estoy haciendo el vídeo Que estamos a domingo A doce Y El martes o el miércoles Esta mascarilla cae Fijo Después he comprado Un tónico Porque se me había Ya terminado Y vuelvo a repetir Con este Que es un tónico De la marca Yaya Que es de caléndula Porque si os dais cuenta Yo tengo muchas Rosáceas Tengo siempre la piel Muy irritada El caso de hoy Que no me he echado maquillaje Me he echado solo Un poquito de colorete Apreciaréis Pues que tengo la cara Bastante enrojecida Y a mi este tónico Me viene genial Es de caléndula Para piel seca Y para piel sensible Que es mi caso Así que nada He vuelto a repetir Esta también la he probado En varias ocasiones Y me ha gustado El tónico Vale Dos euros Con sesenta Después he cogido Un caprichito Que es un ambientador Que es para el coche Mirad Que cosa mas mona Es Te quiero siempre Pegado a mi Me gustó mucho la frase Y es de fresa Y nata Y pues nada Le voy a poner Desde aquí huele Vamos No os podéis ni imaginar Es que huele Nata Nata Este ambientador Me ha costado Me costó muy barato A ver si lo encontramos Que no lo encuentro Ambientador De fresa y nata Un euro Con 99 Y pues bueno Para el coche Sabéis que dura un poquito Tampoco dura mucho Mucho Pero bueno Me gustaría Que lo podréis oler Porque huele Súper rico Me encanta Y luego he cogido Otro capricho Que la verdad Me encantó Me llamó Súper la atención Que es un gel de baño De la marca Latoja Que por supuesto La marca Latoja Es súper buena Y es un gel de ducha Con sales minerales De yogur griego Mirad Yo nunca había probado Este 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 gel Además es Ahorra un 650 mililitros O sea es tamaño familiar Este Este gel Me ha costado Gel de ducha Yogur griego Un euro 90 Que tampoco lo veo Muy caro Y pues bueno Estoy deseando De De usarlo Deciros que huele Súper rico Súper rico Y tiene que estar Muy suave Porque además Contiene miel Entonces Yo creo que me va a venir Genial Esperemos que no pique Porque yo tengo la piel Un poco No te creas Que todos los jabones Me van bien Todos los gel Pero bueno Le probaréis Y si me gusta Repetiréis Y si no Pues aquí se quedará A también deciros Que como siempre Maquillalia Regala un paquetito Por lo menos En mi caso Un paquetito De De gominolas De aripo Que se las he dado A mi hermana Porque yo como sabéis Estoy a dieta Y no como esas cosas De momento no las como Y bueno Se le he dado a ella Y luego me ha regalado Esta muestra De la marca Yaya Que es una crema hidratante Pues nada Sabéis que Maquillalia siempre regala algo Y pues bueno Se me había olvidado Comentaroslo Y por último Como no Pues he comprado Esta paletita chiquitita Que me ha gustado muchísimo Me ha llamado la atención Mirad Tiene dos colores En color lila Claro y oscuro O sea Me ha encantado Os voy a hacer Un swaps Para que veáis Como es el color Mirad La verdad Que está súper bonito Wow Mirad Wow Son muy bonitos Esta paletita Me ha costado Nada y más O sea Duo de sombras Me ha costado Un euro con setenta Y pues bueno La vi Me gustó Porque yo Ahora en verano La verdad Que es muy bonita Este color plata Es para ponerle mucho Y el moradito este Vamos vamos La verdad Que me ha gustado mucho Yo en verano No me suelo maquillar mucho Porque con el calor Empiezo a sudar por aquí Y sobre todo Por el bigote No me gusta maquillarme Me suelo echar un poco de raya Un poco rímel Y tal caso los labios Pero ahora con el tema De la mascarilla Por los labios poco Pero bueno Ahora en invierno Ya me gusta más Ahora en invierno Me suelo echar unos polvos Porque además Se te queda la piel Súper blanca Y pues me suelo pintar sombra O sea Ya sí Entonces bueno Como sabéis Yo siempre que compro Un maquillaje Pues algún caprichito Siempre tengo que coger Y pues ha sido el caso De este Y pues nada Este ha sido mi vídeo Este ha sido mi compra Espero que os haya gustado Que en comentarios Me gustaría que me pondríais Que tal Que os ha parecido Si algo de lo que he comprado Alguna lo ha gastado Y que os ha parecido Que tal os ha funcionado Y pues nada Que me despido Hasta un próximo vídeo Y que espero Que paséis un buen día Y hasta luego